Ahora lo siguiente, tu te que es tuyo, tu te puedes pasar el día entero sin tu mente. Así por así. Y mi cuerpo esta, mira que yo agarro, me tomo un paso y hago mi casa. Y ahí así yo quiero, todavía hasta el otro día te paso el día entero así. Cinco metros. ¿Me entiendes? Cinco metros. ¿Me entiendes? Pero ahora va, mira que el cuerpo tuyo y mira el mío. Yo no mato y te pongo mi pie. Porque yo nací de así. Y me vas todo discutiendo. Ahora, José Balbo, José Balbo, José Balbo. ¿Tú sabes por qué yo tengo el pecho rasurado? Un dato. ¿Tú sabes por qué yo tengo el pecho rasurado? Porque me tengo que hacer una led pero no me preocupo. Tengo herencia de corazón. O sea, yo pongo facial en cualquier momento. Ah no, pero ya. ¿Pero que lo ha ayudado a él? La resistencia en los pulmones. Que me agarro, pues. Yo puedo, yo puedo. No es que, no es que el corazón me meto. Yo, la única máquina. Oye, el organismo es la única máquina que tu juegues probar. Cuando su profesor mío viene ahorita. Yo voy a caer que me atiende un rato ahí. Usted va a tocar ahí. Usted va a salir allá de la equinita. No de donde fuera, de la equinita. Ayer te voy a llegar ahí. Usted debe ser caballada, papá. Yo, esto es una demostración. Niñato haciendo lío aquí. Niñato está diciendo que el turista, este muchacho, nada más que el que nos está cuidando. Aquí hay un lío. Ráñez lo dijo que Niñato iba a discutir aquí. ¿Qué distancia tiene la piscina? ¿Eh? ¿De aquí hasta donde el futuro llegó? ¿Qué distancia tiene? Niñato. ¿Más de 90? Pelea más que el diado. ¿Para abajo? ¿Qué metro hoy? Yo le dije a él. Míralo. Peleando. Lo he puesto a pelear hoy a los turistas. ¡Mirá! Los trabajadores también los que los turistas aquí. ¡Oh, niñato! ¡Es duro! ¡Como un niño, tú! ¡Verdad! ¡Ay, mi buen amigo! ...coño, ¿o tu humo de tanto? ¡Tanto que los quiero! ¡Mama! ¡Mira! 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 No me vao viendo, mira, yo lo he puesto a pelear, el tío el que ya, el que no va a salvar la vida. No, pero hay mucha gente que siente tener posibilidad. ¡Cállate! Esto no quiero ver. ¡Qué belleza esto es! Ay, Dios mío, qué bueno estar aquí, salir de esos trenes. La gente no comprende aún, pero coño, estamos altos de esos trenes a Eñañel. Mira, mira. Ay, mira esto. Estoy disfrutando en un resort número uno. Estoy aquí en lo más hondo, si me ajogué, ay coño, espérate. Salvaré la cámara porque me hundí, salvándome yo mismo. Nadie ha visto, llegué a la orilla con mucho esfuerzo. A ver. Está quillado. Fernando le dio la cuerda a ese. Fernando le dio la cuerda a ese. Ridículo. Ridículo o no? Mira, uno ve. Yo tenía un afro bien bonito. Va. Hay un señor que era a beber en la Universidad Autónoma y él tenía unos bigotes que parecía Panchovilla, él lo adoraba y estamos bebiendo. Hay un amiguito mío que estudia medicina. Yo le digo, niño, yo duro más de un minuto en el agua. Yo me voy a meter esa cerveza ahí. Y él quiere que lleve la beba sin de pegar. La cerveza. La jumbo. No eran jumbo, eran de él. Como de la mediana, normal. Él, los bigotes de él contra mi afro. Pa, agarré yo mi cerveza. Sin de pegar. Pa, cuando yo oigo que la gente está aplaudiendo, digo, coño, la cerveza está por la mitad, pienso yo. Me topo una novia que yo tengo. Y nada más veo esa voz como de un ángel que me dice, ya te la bebiste. Porque no me quiero de pegar. Porque si me depego y le queda algo. Se fue mi afrito que yo adoraba. Pa. Vacía. El tipo. No, era el contrario. Los bigotes los tenía yo. El otro tenía una cabellera. ¿Y cuánto al revés? El cuento al revés. Pa, me buscan una tijera. Me buscan una tijera, mira. Y le hice a señal con el cabellazo. Le hizo un hoyo ahí. Por si acaso no se quería recortar. Oye, y todo el mundo hizo así con una tijera. Ahora, ¿y por qué me pere el agua aquí? ¿Tú sabes por qué lo hicimos? Gracias, André. André, gracias. Don André sirviéndonos aquí como un máster. André, un saludo a mis amigos. Sí, un saludo allá. Aquí nos esperamos en Palm Beach Cofresi. Otra vez por aquí. Los muchachos. Te van a disfrutar. Aquí. El bar de las canas. Ay, Dios mío. Oye, no son ellos que quedan tú. ¿Entiendes? Porque tú llegas tarde para que no te la cojas. Para cuando pasas el mando. Y ya que te está tocando tirarte en esta piscina de tres pies. De tres cepillos. ¿Cómo tú te vas a que te encoja un negro? ¿Tú sabes lo que es ciática? La ciática, el músculo que duele. ¿Quién te pone así? ¿Te te ha dado un músculo? Oye, así mismo. Tenía fuerza a mí en esta piscina. Puro así que yo me quedaba así. Y tú no me estás, yo creí que yo estoy doyente. Y yo aguantando mi dolor a él. Así. ¿Pero te di pelas, papá? Pero ¿cómo yo lo hago? Porque ya sé cómo reaccionar cuando se me mete en una ciática. Ahora sí, yo no sé qué yo voy a hacer. ¿Cómo tú reaccionas? Enséñanos ahí. No, tú estás quieto, ya te sientas duro. Está duro. Pero este te va apagando solo. ¿Y si te estás hundiendo con la maría adentro? No, no, porque tú vas a salir. Lo que pasa es que si es mayormente la ciática, un pie. La ciática se da un pie. El músculo de aquí. Eran dos pequeños los dos. Mira, aquí, ahí. Ahora, si te cojas acá, es un charlijo. Ya. Es un charlijo. Es malo eso. Ya todo lo tienen cogido. Ahí, ya. Tú no aguantas malo. No esperes que se te va a quitar. No, no, no. Eso es que te quita cuando él le dé su gana así. O sea, tú tienes que llamar ayuda ya. Claro, ahí sí. Atrás, pero adelante no. No, 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 de ahí abajo. Ahí, acá. Ahí, ese negro, ese, mira, mira. Ese negro que te cae en el cojo. Se jodió todo. ¿Y cuál es la ciática? ¿Cuál es la ciática? Es un disparate eso. Es un disparate. El que él dice ahí. Es que eso como cuando tú te das una paja. Y que es el delica paja. Dañate. Dañate el video. Dañate el video. Eso se evita. Eso se evita. No, yo no he visto. Diablo, dañate el video, Fernando. Tan bonito que... Tan bonito. Dime que no te ha pasado. Que te he quedado entericado. No. Tan bonito que está... Tan bonito que está en el video. Salatán. ¿Se alatán usted? Ah, sí o no. Diablo. Fernando. El primero que te lo ves aquí como salvavidas. Fue en Marcelo. Diablo. La banda. Trabajé en Hacienda. En... Caray. Tienes que sacar el niño, por favor. No, es que no puedo. No puedo, maní. No, príncipe. Mira. Tú mismo sabes cómo esto está, maní. Me halla cuenta el niño, ahí es el problema. Tú mismo lo sabes, Edu. Ay, ya, mi hermano. Negativo. Bueno, señor, lo estamos viendo aquí, los salvavidas, diciendo que los niños no pueden entrar. Yo tenía que hacer cuarto ni medio acuático obligado, para poder trabajar en la asociación de bandera azul. Porque si yo no soy cuarto ni medio acuático como salvavidas, no puedo trabajar allá, porque tiene asociación de bandera azul. Pero también lo pago 15 mil pesos, en Bávaro. Yo lo hice normal. Y allá me tiraron a mí, no es una linda, es normal, es con un chaleco, pero los chalecos son todos los de aquí. Una bota de guaya, a salir. Y ahora, cuando te daban a ti, yo me iba a ir a ir a acá. Uy, ya. Dije, no, esto no es para mí. Yo voy a salir como yo sé. Me tiré una bota, boté esta bota y salí para afuera. Todos los días, ya los que estaban conmigo, bollando allá, bebiendo más agua. Yo salí afuera. Salí afuera. Acerco a ti, sin aparato, sin mano. Cuando salí, me dijeron, tú un perdudo. Y yo, ¿y por qué? Claro, yo creo que yo no me voy a dar a morir. Esa bota, esa bota, el peso mío, esa bota la tienen al doble de mí. Mojada. Porque oye, me dijeron, son, son, son pruebas. Pero lo importante es que tú salgas bien. La mentalidad. Sí, es que tú salgas bien. El problema no es. Bueno, sí, es bien. No. ¿Tú sabes que es el chaleco de menudo? Sí. El chaleco de menudo, mentirá, no me dijeron. Vamos a tirar, digo, no, yo no me voy a tirar, no. Si usted quiere, quémeme la mate, después yo no me voy a tirar. Oye, se quedaron así. Si usted es un verdugo, usted es un tiburón, papá. Ya me necesito, yo me voy a tirar. Tú bajas. ¿Usted sabe de agua? Sí, yo sí, yo no sé de agua. No quiero, porque yo te puedo dar una profundidad. Allá, mi hermano, güey. Verdugo es el que allá, mira. No pierde el foco de su trabajo. Ese caballero, hay que darle un aumento de sueldo ya. Pues sí. Diga lo que pasa. ¿Viste? Agarré. Nada, no hay oro. No hay oro, muchachos. Pero... ¿Hasta qué hora es el árbol? Hasta dos y pico o las tres por ahí. No, no, yo no voy, yo me voy a quedar aquí. No, no, yo me voy. Tú te puedes quedar aquí, porque tú lleves el agua. Tú te puedes quedar, pero tú no tienes agua. Sí. Tú te vas a decir, mira, todos los muchachos. Ah, comida pañaña. Y está joido. Sí, claro. El tipo le llama el Johan. Quien es el encargado de la Osteación de Hortelera de Mandela Suya. Y yo, tú así. Dice, está todo carlán, digo yo no. Tú vas a ser primero. No, 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 no. Dice, ¿qué pasa? Digo yo no, mire. Esa chaca no está preparada para uno tirar. Ahora, ¿qué quiere decirme que me lo voy a meter? Yo voy a bajar el calor y yo voy a bajar por allá. Y me dice, no, vamos a tirar. Digo así, mire. ¿Ustedes, ustedes? Cinco puntos menos. La pasada. Y me dice, yo arriesgo, papi. Yo no te lo he metido con esa pose. Yo no sé si hay una piedra o que hay para yo tirar el nacido. Aquí obviamente el primer. Y aquí hay lo voy a hacer a ti como tiración. Y en qué área me lo voy a tirar. Mira, yo te conté, yo te conté lo de menos la. Un amiguito, nosotros. Había un sitio que le decía en las tres tiradas. Era un palo que tenía estreo. Un palo seco, pero que ese palo nunca se podría. No sé qué misterio era que te tensa mata. Tú le pusieron una tres tiradas. Porque tú te tirabas o del comienzo o del medio o del final. Me hemos hablado, nunca había ido ahí. Pero era un carajito que no le temía nada. Y él cogió y comenzó y se tiró del final. Más nunca salió. Y nosotros éramos chabasquitos. Y yo se lo conté a él. Después de 40 años a baño. Y nosotros nunca dijimos que mismo blando andaba con nosotros. Tres tiradas, él cogió la última. No salió. Espérame. Yo pongo un millón de gente tirándose. Es que yo conocen el área. Yo me voy a tirar ahora. Agarro. Exploro. Me meto. Permiso mi área entera. ¿Y por qué? ¿Por qué? Primero. ¿Por qué? Regla número uno. El tema de nosotros, salvavidas. Como también el organismo de socorro. Primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Cuarto yo. Quinto yo. Yo sí me recuerdo y te regalo uno de ellos. Al contrario, lo cojo para mí. Porque mi vida vale más que todo. Sí. ¿Me entiendes? Antes yo me quemé. ¿Tú hiciste el curso con ellos? Con el viso mi área. Está todo bien. ¿Sistema de socorro? ¿Tú hiciste el curso? Claro. Yo soy el organismo. Yo soy. Yo pertenezco al organismo de socorro. Rescate a Ambas. Tú te metes a Insegna. Rescate a Ambas Puerto Plata. Para que suba. Fuimos los números de una migaña de chingos en el terremoto. ¿O tú estabas ya jodiendo? Claro, hermano. Tú te metes en YouTube. Rescate a Ambas Puerto Palo. Tú vas a ver todos los videos. Ahí mismo. Aquí en Cofecilla. Ahí en Unión World. Si tú te metes. Un turista, un turista, un turista. Un turista murió ahí. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? Yo lo digo. Y eso fue la institución. Yo lo he trabajado aquí todavía. Un demenio. Nosotros vamos ahí once días buscando a ese señor. Día tras día. Día y noche. En el agua metida. Estaríamos afuera. Y la piel a mí se me puso en el mar. Como eso, blanquillo. Blanca, blanca. Y yo no comía. Y yo me iba afuera. Me iba a ir de agua. Recreaba. Volvía para dentro. Y como eso de las 7 de la mañana. Ey, Fernando. Son verdugos. Y esa ola tan hoy. Que hay una corriente de agua. Oye, metiste para el mar. Hay una corriente de agua. Ahora, ¿por qué él murió él? ¿Por qué? Si es una playa. No, porque oye lo que pasa. Él estaba tomado. Él se tiró. Ah. Estaba a su hijo. Porque Dios también estaba ahogado. El hijo lo puso a encontrar. Oh, Dios. ¿De qué país? ¿De qué país? Era de Santiago. ¿Por los dominicanos o los dos? Sí, dominicanos. Santiago. Y el señor. Y el niño lo puso a encontrar. Para el señor guardé. Para un mancito para allá. Nosotros nos quedamos buscando al señor. Lo encontramos. ¿Cómo te lo encontraste? A las 7 de la mañana. Yo voy para adentro a bucear. Puso que es una responsabilidad así. Como yo creo una cosa. La corriente me... Oye, qué casualidad. Me está rastrando la corriente. Una corriente de agua. Para un hueco que hay. Yo voy para allá. Cuando vaya ahí. Ahí el señor tolgando ahí. La cirita conmigo. Oye, yo salí de ahí. Tendloroso así. El señor está hablando. Yo no me he dicho así. No. El espectáculo que viste te causó. Tú te metes a YouTube. Tú buscaste a Amba Puerto Plata. No, no. Ya tú estás dando datos. Incluso tal. Para que uno busque. O sea, si no creemos en lo que tú estás diciendo. Somos locos. Ahí tú va a ver los desastres en Artí. Oye, en Artí. Cosa de Semana Santa. El operativo de Semana Santa. ¿Cómo nosotros lo preparamos? Bien. Yo soy de medicina pre-oquitalaria. Yo te puedo enalarte aquí. El certificado de miro te puede usar. Y puedo enalarte en cualquier agua. Pero yo no enalto. No en todo. La camión me conviene. La que yo puedo enalarte. Bien. Yo tengo mi certificado. El primero de auxilio. Uno, dos, tres. Avanzado, inmediato. Dicho y para mí. Una vida dedicada a lo de él. Hasta lo habido. Tú te metí ahí para que tuve el acionamiento de los otros. ¿Por qué? Porque ahora mismo los coros que nada más... Nada más se... ¿Cuánto idioma tú hablas? Tú te metí ahí. Tú te metí ahí. Inglés, francés y alemán. Pero no que intero. ¿Entiendes? Te metí ahí. 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 ¿Cuántas unidades? ¿Qué personal puede trabajar en esa unidad? ¿Cuál no? Tú hay que trabajar en esa unidad? No. 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 Son profesionales, papá. Presidente de Nueva York, ellos hacen un comité, que ellos, al rescate de Amar, ellos nos donan ambulancia a nosotros. Nosotros hagamos las acciones para cualquier municipio o paraje que la necesite, también hay que pagar el transporte, 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 el transporte. Dime una cosa, cuando hay catástrofe, catástrofe nacionales como en Haití, tú perteneciendo aquí, Amar, tú tienes que reportarte a Amar como ozones. Directamente. ¿Es que va a ir? No. Ahora, vamos a ir a un sistema. Si hay una catástrofe, una tormenta o algo, tengo que cumplir mi trabajo. Pero inmediato, yo salgo de acá, tengo que reportarme allá obligatoriamente. Nosotros trabajamos. Ustedes son como una especie de elogia, una ONG. ¿Se va a tirar otra vez? Pero que nosotros malamos. Oye, Fernando, se va a tirar. Dale. Señores, el reto sigue. Vamos a trabajar el reto. ¡Tállate! No meten trabajo. Es un loco. Ellos joder. Vamos allá, amigallito. Nosotros nos portamos de leche con cultura de unidad y para allá. Señores, se espera. Ahí va. Nosotros un organismo... Ahí va la sombra negra. Incluso nosotros no nos tenés conectado. ¿Qué es un ONG? ¿Nosotros tenemos? Un verdugo. Mira qué malo. Se devolvió y volvió de nuevo. Hablale de ser de esa gente, de que están como alucinado. Oye, yo les dije a ellos que no pueden. Yo puedo decir que yo no me voy a meter en unidad. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Tirando patas? Sí. Nosotros allá... Es más que desde la institución, nosotros rescate AMA. Están más preparadas que cuando vienen a venir. Nosotros tenemos equipo que en el hospital lo tienen. Directamente. Tenemos ETEA. Lo que pasa es que ustedes funcionan internacionalmente también. Tienen. Mira, cada municipio de este... ¿Qué tiempo tiene rescate AMBAL? Rescate AMBAL.